Si usted vive en el poblado Laureles, La América, La Candelaria, Guayabal, Belén y San Javier, tenga en cuenta que el próximo 31 de agosto vence el plazo para ponerse al día con el pago del tercer trimestre de su impuesto predial. Es muy importante que los contribuyentes se pongan al día con este impuesto que representa el 52% en los ingresos tributarios del municipio de Medellín. Desde la Subsecretaría de Ingresos de la Ciudad se envió un mensaje de alerta a los ciudadanos para que no confundan el beneficio tributario que hay vigente actualmente por decreto legislativo relacionado con las deudas vencidas al 20 de mayo de 2020, el cual es diferente a la cancelación de la actual obligación. El segundo, tercer y cuarto trimestre del impuesto predial están excluidos del beneficio del decreto 678 y por eso hacemos nuevamente una invitación muy especial. El pago puede realizarse de manera virtual ingresando a la página de la Alcaldía de Medellín www.medellin.gov.gov, buscar el botón de pago de impuestos en el extremo izquierdo de la pantalla y dar clic. Luego deberá ingresar o registrarse para entrar a la página de pagos y proceder a la cancelación ya sea con tarjeta débito o crédito. También es posible hacer el pago por medio de la aplicación Hacienda Med.